Quizás hayas venido una decena de veces pensando que debería en tu caminar Pero tú bien lo sabes, que somos bien distintos, tú eres mujer de montaña y un hombre de mar Yo quisiera que supieras que vivir sin ti no puedo, aunque intento cada día no morirme en el intento Hoy procuro de olvidarte y aunque a mí me esté costando, y aunque llore por las noches no lo haré atorcer el brazo Tú eres mujer de noche y te ríes de mis besos, pensaba que me querías y de mí te estás riendo Borraré con el pasado y aunque cueste superarme, aunque sé que como tú no voy a querer a nadie Intentaré de no enamorarme, intentaré de no ilusionarme Intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de no volver a enamorarme Intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de no volver a enamorarme Intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de me mover a enamorarme Intentaré de dormir por las noches, intentaré de no volver a enamorarme, intentaré de no volver a enamorarme Aunque yo sé que tú no dormirás y pensarás que aún, que yo a ti te quiero Recordarás que yo a ti te cantaba, para que pudieras conciliar el sueño Música Yo intentaré no volver a enamorarme, intentaré que no me haga daño nadie, intentaré no vuelvas a molestarme, intentaré Intentaré de que sale mi herida y no me metas más, tus dedos se la llagan, intentaré de dormir por las noches y no despertarme por las madrugadas Aunque yo sé que tú no dormirás y pensarás que aún que yo a ti te quiero, recordarás que yo a ti te cantaba para que pudieras conciliar el sueño Intentaré de que sale mi herida y no me metas más, tus dedos se la llagan, intentaré de dormir por las noches y no despertarme por las madrugadas Aunque yo sé que tú no dormirás y pensarás que aún que yo a ti te quiero, recordarás que yo a ti te cantaba para que pudieras conciliar el sueño Música Intentaré de que sale mi herida y no me metas más, tus dedos se la llagan, intentaré de dormir por las noches y no despertarme por las madrugadas Aunque yo sé que tú no dormirás y pensarás que aún no despertarme por las noches y no despertarme por las noches y no despertarme por las noches